Hola Joa, saludos a todos, sí, Go2Fit va a estar patrocinando, va a ser uno de los patrocinadores de este primer evento que se va a hacer acá en la Sabana Vamos a tener a municipios invitados de Sabana Centro, Chía, Cota, Tocantzipá, Zipaquira, entre otros, Sabana Occidente, Madrid, Mosquera, Funza, Facatativá Y otros municipios invitados también de Cundinamarca, por ahora confirmado externo a la Sabana está Fusagasuga Go2Fit hace parte de este primer gran evento que reúne a todos los municipios de la Sabana Un evento de resistencia, un evento de entrenamiento donde se van a medir los mejores de Cundinamarca En esta primera edición, en equipos, dos mujeres, dos hombres, se va a realizar acá en el Coliseo Central de Facatativá Bueno Hernán, cuéntanos cómo es la metodología de estos juegos Bueno, básicamente vamos a enfrentar por categorías Entonces próximamente se van a publicar las categorías Uno se inscribe según la categoría, según los pesos que levanta, según las alturas que salta Y ese día se hace un clasificatorio con dos rounds, que vienen siendo dos circuitos Pasan a la semifinal, los que pasan, pasan a la final ¿Cómo se eliminan? Los mejores tiempos van pasando Van sumando más puntos y van pasando los mejores Cada carril, digámoslo así, porque van a haber carriles de competencia Van a tener sus jueces, donde van a estar, digamos, corrigiendo técnica Para que se sepa que el ejercicio está bien hecho y pueda pasar a la siguiente Bueno, ¿dónde tienen origen estos juegos? ¿Cómo se hace todo el tema de franquicia para traer esta importante competición aquí a Facatativá? Bueno, la competición, como vuelvo a decir, se crea por primera vez para la sabana La idea es que en el segundo semestre del año va a ser esta misma competencia A un nivel o una escala más grande, invitando ya a lo que es Bogotá Entonces ya se amplía Pero es tomada a base de algo que está pegando, digamos mucho, ahorita en el mundo Que son los CrossFit Games, que es una competencia donde se escoge O se escoge no, se lo gana la persona con mejor físico o estado físico del mundo Con una serie de circuitos donde, digamos, se puede lograr sobresalir sobre los demás Y poder clasificarse como el mejor del mundo Entonces a partir de eso se han venido sacando en varias regiones del mundo En varios países y aquí en Colombia, por primera, sacan la sabana Esta clasificatoria a un nivel, al nivel en el que estamos Entonces vamos a medirnos con los demás gimnasios y los demás municipios de la región Bueno, ¿dónde se va a llevar a cabo esa competición? ¿Cuáles son las características de los concursantes, de los participantes? ¿Dónde se van a poder inscribir? Bueno, las inscripciones se abren justamente hoy, primero de marzo En el Instagram, Knockout Fitness Game El arroba, Knockout Fitness Game O en Facebook, también se puede ya encontrar toda la información para la inscripción Se realizarán el sábado 19 de mayo Aquí en el Coliseo Central de Facatativá Sin embargo, las inscripciones tienen que ser desde ya O sea, aunque queden dos meses y medio, tienen que inscribirse desde ya Y son cupos limitados para equipos Y participan las personas que entrenan Que, digamos, que están metidas en este cuento Que vienen a representar gimnasios, box y centros de entrenamiento de toda la región Bueno, cada vez esto coge mayor fuerza en nuestra región ¿Cómo está Facatativá para participar en estos juegos? Bueno, digamos que nosotros, digamos, hablando desde GoToFit Nos pudimos medir por primera vez fuera Nosotros hacemos competencias internas Pero nos pudimos medir hace un mes fuera En Fusa, Gazuga precisamente Competimos contra todos los gimnasios de Fusa Unos invitados de afuera Entre esos estábamos nosotros Y logramos sacar el primer puesto en categoría avanzada Y el segundo y tercer puesto en categoría principiante Es decir que, digamos que ese fue como La medición que tuvimos afuera La primera vez que competimos afuera fue esa vez Y esta vez, digamos, que vamos a mirar cómo estamos con la región Va a ser una competencia mucho más fuerte a la que ya estuvimos Porque vienen mucho más municipios involucrados en esto Y creemos que GoToFit y otros gimnasios y centros de entrenamiento de Facatativa Tienen muy buen nivel con relación a la región Entonces esta es una oportunidad para demostrar eso Bueno, transmisión en vivo y en directo por Más TV Canal 3 Transmisión en vivo, muchas gracias por ser patrocinadores Y el medio oficial del evento Vamos a tener la transmisión en vivo En redes sociales también, en el canal Y retransmisión, entrevistas, todo Bueno, Hernán, invitemos entonces a la gente de la Sabana Occidente Que nos está viendo a través de Más TV Para que participen en estos Knockout Games Que van a ser aquí en Facatativa Y que GoToFit obviamente va a ser protagonista Claro que sí, quiero aprovechar este espacio Para invitarlos a todos Los que nos están viendo por redes sociales Los que nos ven ahorita por el canal Para que se inscriban Para que representen a su gimnasio Representen a su municipio Y nos midamos unos con otros Y así poder mejorar el nivel de la región Esta es la mejor oportunidad para hacerlo Y aparte para superarse uno mismo también Nosotros nos dimos cuenta que cuando uno compite Se exige más Viene, entrena más duro Y se prepara mejor Esa es una motivación para eso